buenas hoy empezamos a grabar por la noche en vez de por la mañana como de costumbre que acabo de bañar al gordín flip que llevo un buen rato metido en la cocina y mira os cuento he dejado planificado un poco guarniciones y demás porque bueno me parece muy buena idea estoy viendo por instagram que lo hace mucha gente digo pues me voy a unir yo a esto y bueno al final me falta elaborar el menú de los últimos 10 de enero con te quiero hacer los menús quincenales pero la verdad que estos ya están siendo un poco caos porque por otro lado estamos poniendo orden en casa y demás y después de la fiesta pues así un poco todo caótico entonces estoy haciendo estoy tirando más de comida sobre la marcha que al final es peor porque claro no come uno tan sano entonces mi idea es ya ponerme desde mañana lunes más en serio con el tema de las comidas ya saludables por ahí estoy dando más tiempo retomar hábitos saludables y demás y para ello pues aparte de me voy a ir haciendo el menú ya para febrero y ya empezaré o sea empezaré vaya pelos que tengo pero bueno igual empezaré con menús ya programados como de costumbre quincenales a partir de febrero y estos últimos 10 de enero pues iré contando sobre la marcha las cosas que voy cocinando que en principio lo mismo me hago un menú para la última semana de enero porque hoy es día 20 creo no hoy estamos y hoy estamos a día 20 a ver voy a ver a día a que estamos hoy por ahí hay conflicto a 20 si estamos a 20 de enero y entonces como quedan 10 días de enero lo que voy a hacer es organizarme si acaso un menú para estos últimos 10 días más saludable como veníamos comiendo y demás bajo en calorías para mí y y mientras tanto pues aprovechar estas guarniciones que he hecho hoy para tener estos días cositas que no sé por qué está borroso se ve borroso creo que porque la cámara a ver la voy a limpiar ahora que se había quedado manchado sábado con el vapor de total que bueno paso a contaros ya he puesto un guiso de lentejitas con verduras no le he puesto chorizo con la idea de que sea más saludable y lo que hago es que el trozo de chorizo se la voy a poner luego a los niños en cada plato y a mi marido yo no yo no lo voy a tomar con chorizo por aquí he cocido seis huevos uno le he puesto a raúl para mañana para el trabajo que se lo lleve y se lo coma media mañana cuando le entre hambre y he hecho calabacines dos calabacines y una berenjena al vapor que son estas de aquí por aquí qué te pasa que no se puede tocar la olla hombre que no se puede que te quema por ahí he puesto boniato un boniato entero en bastoncito y dos patatas medianas que las he cortado así a rodajitas las he hecho al microondas con sal y un chorrito de aceite de oliva tapado con film y agujereado y se han hecho el vapor en unos 12 minutos en el microondas por aquí tengo como cuatro raciones de pasta para nosotros cuatro entonces pues teniendo ya este fondo con esto quiero hacer un pisto de guarnición para rellenar campanadillas que tengo yobleas este está ya que quiere teti verdad está acostumbrado a que lo va a llamar a mí y se sienta a darle tetita y ya está pidiendo los suyos en fin no no me enrollo más que nada por si os da idea el dominguito hacéis así unas cositas de esta de guarnición y luego pues hace una plancha un arroz una salsa y ya pues vais tirando de eso que también está genial y yo dejo que voy a darle pechito a éste a ver si va a contar también no se me olvidaba aquí tengo el tape de mi marido que se lo lleva al al cuartel porque llega muy tarde a casa eso de las cuatro y media y para que venga comido pues se lleva el tape de lentejas y ahí va su huevito duro venga tira estamos comiéndonos una manzanita jugando en el patio a la pelota son las 11 las 12 las 12 de la mañana y estoy aquí con mateo y con el monito colgado no más hoy hace un día buenísimo esta tarde vamos al parque si o si vaya chute vaya chute toma ya me está alucinando aquí encima que estás comiendo que me lo has quitado a mí me ha quitado mi manzanita ten cuidado que te has metido mucho mateo sácate un poquito y masticas despacito eh para él le gusta comerse la manzana así abocado con la piel no bueno estupendo masa no es lo que pasa es que me da un poquito de yuyo porque me tengo un enfocado muy grande aquí sí hoy vamos a comer la lentejita que dejé preparada anoche y un poquito de fiambre de pollo relleno que hice que os tengo que dar la receta y luego pues eso me lo quiero llevar al parque le voy a decir a Marta a mi vecina a ver si se quiere venir porque hace un día muy bueno y he notado que si vamos la tarde que vamos al parque así que estamos toma toda la tarde corriendo tal y cual luego duerme mucho mejor pero ya sabéis que entre semana con el cansancio de hacer las cosas de la casa con la rutina los días que tiene inglés que se hace el mes y tan pronto que a las seis ya es de noche seis y media pues no vamos tanto al parque vamos más que en el fin de y es verdad que es muy importante el fin o sea entre semana pues las tardes también que vayan al parque lo que hacen es que a lo mejor salen aquí a la puerta con los vecinos y juegan pero no es lo mismo en el parque como que desfogan más entonces me los quiero llevar aprovechando que hoy hace bueno que ha estado lloviendo estos dos días y que desfogan el que hace frío porque aquí no llega el sol ¿verdad? pero mira por ahí hay solito lo que pasa es que al patio nuestro todavía no llega llega después ¿Has desmayado o no Mateo? son la una y desde que me he puesto las doce y media a darle al bebé de comer ella quería comer también voy a poner aquí las lentejitas que las voy a calentar para él aquí estoy cocinando menestra y brócoli que tenía medio paquete de cada en el congelador y lo voy a dejar hecho para estos días no cariño eso no se puede explotar si eso no se puede tocar y aquí la comidita que os conté que hice anoche que la dejé enfriándose porque estaba todavía caliente cuando me cuando ya me iba a la cama que ahora la voy a guardar en el frío y por aquí el chiquitín se está tomando de postre hoy le he puesto en la malla antiahogo dos o tres gajos de naranja que como se ha tomado un platito de sus verduritas con con pollo y demás pues la naranja la vitamina C hace que absorba mejor el hierro de la carne por si no lo sabíais es algo que me contó a mi su pediatra con mi primer niño que cuando le diera verdurita con carne o incluso cuando a los mayores le diera lentejas que tiene un plato con hierro detrás siempre le diese algo con vitamina C porque ayudaba en la absorción del hierro entonces cuando por ejemplo le pongo lentejas pues de postre intento darles mandarina kiwi naranja cosas que tengan vitamina C que hace que ese hierro se absorba bien así que nada está disfrutándolo no cariño no 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 le des con eso que le puede hacer pupa estáis disfrutando el de su gajo de naranja y nada voy a darle ahora de comer a Mateo y vamos a preparando las cosas para ir ¡Ey no Mateo! ¿ves lo que te he dicho? que no le des eso hombre ¡Esto! ¡No! No mi vida este no es no le des nada que está el comiendo muy tranquilo no eso no ahora te lo doy yo que vamos a ir preparando las cosas para ir a poner mayo al cole que me los quiero llevar hoy prontito al parque por eso es que hacemos un buen día y quiero aprovechar a veces sobre las 4 así puedo estar en el parque hasta las 6 un par de horitas o así y así de paso mi marido que llega sobre las 4 y media tiene un par de horitas para descansar que llega el pobre muy cansado que se levanta a 5 pico de la mañana y por las noches se levanta 80 veces también atende a los niños por lo menos tirando de pecho al chico no me puedo levantar y porque se quiere sacar el tema de la permanencia en el ejercito tiene que estudiar las oposiciones y demás y está ahora liado con el temario de acceso a grado medio porque le exigen tener un grado medio para las oposiciones en fin una historia que tiene que estudiar vaya y entonces un momento que estoy hablando no te doy ay que quiere mateo vamos a ver no ahí no te voy a subir porque te puedes caer no te voy a subir ahí y la plastia ahora nos hora de sacarla cariño que vamos a por el tarte esta tarde si quiere cuando vengamos del parque antes de ducharnos jugamos un ratito con la plastia vale no te ha quedado muy conforme que eso y estamos pensando a ver en qué momento del día puede él estudiar porque es que es imposible entre que llega tardísimo que llega ya casi a las 5 a las 5 menos 20 4 y media según el día y ya salía que si el cafelito la menina de los niños que si hacemos algo por la tarde o hay que comprar o hay que y ya a las 8 empezamos con cena y demás y es que no le da tiempo el pobre y por la noche los niños hasta las 10 o así muchas veces Mateo no se duerme Raúl si cae antes pero Mateo como hace siesta y el chiquinino a veces le dan las 11 un cipico entonces el pobre con todo el barullo pues no el chiquinino me refiero a Nicolás Nicolás se duerme sobre las 9 y media y no sé que le pasa que a las 11 se despierte y ahora se pega una hora despierto a lo mejor y tengo que estar traveseándole pecho en fin ya sabéis las que tenéis niños y bebés entonces estoy yo aquí pensando y creo que esas dos horitas pueden ser ideales para que él las aproveche para estudiar digo si yo cojo la rutina de ahora que viene ya el buen tiempo irme de 4 a 6 o así que entre que vuelvo y tal son las 6 y media pues ahí sí puede tener aunque sea una hora y media o dos horas para ir adelantando este mario entonces pues vamos que lo voy a llamar yo voy a decir que lo he pensado sobre la marcha pero me parece muy buena idea ahí puede haber un resquicio de tiempo que él se ponga a tope y aproveche porque aquí con estos 3 bichos es muy complicado ¿verdad? aquí sí la que me está liando este me ha cogido la silla la trama de aprendizaje lo coge todo me lo saca todo ¿qué quiere corazón? la plasti cuando vengamos del parque antes de bañarnos jugamos media horita con la plasti ¿vale? un ratito ahora no porque ahora ya mamá ha recogido bueno ¿qué os iba a contar también? hoy me ha dado tiempo este Mateo que me trae los paños he dejado como siempre intento dejar el salón recogido son unas mantitas que me quedan por doblar la parte de juego que acabo de estar jugando aquí con los peques está más o menos medio que por mucho que lo organice se vuelve a ellos van guardando las cosas donde ven pero bueno poco a poco le voy yo diciendo dónde y se van quedando con los sitios de las cosas lo que pasa que es verdad que son muy pequeñitos todavía no le puedo tampoco pedir más y arriba está todo hecho y arriba me ha dado tiempo de hacer todas las camas no mentira de los niños no la he hecho tengo que cambiar la sábana bajera pero bueno me ha dado tiempo de hacer mi cuarto limpiar polvo en fin me he puesto en un ratillo que ha dormido chiquitín Mateo estaba jugando con los playmóviles y me ha dado lugar de hacer cosas y tengo he puesto una lavadora que tengo que entender ¿esto puedo? sí, ahora ahora te lo doy y nada voy a darle de comer a Mateo que son ya eso la una y cinco iba teniendo hambrecilla él y me voy ya al cole la llegada del cole se ríe mucho contigo ¿verdad? Nicolás que ha descubierto la barra del carro que seis meses recién cumplido vamos para un niño grande me quedo sin bebé Nicolás ¿qué pasó contigo? ¿qué? ¿vamos para adentro? que vamos conmigo y el parque ¿quién quería el parque? yo ¿quién quería el parque? yo Nicolás ¿te gusta el solito el parque? y sí ¿eh? hemos venido que tú hasta ahora no te acostumbrabas a salir está haciendo su siesta pero he decidido que a partir de ahora pues sobre las cuatro así vamos a salir y vamos a echar la tarde en el parque pues lo que os he contado antes de que así desfocan más y demás y es la hora ideal porque si no nos apoltronamos en el sofá este se pega a la siesta el de dos añitos Mateo también se le compras de siesta luego duerme más tarde en fin voy a intentar hacer así que yo creo que va a dormir mejor me da miedo en la nariz porque el otro día estuvo toda la tarde en el parque y durmió fenomenal así que nos vamos a venir hasta ahorita y sobre las seis así o seis y media nos vamos para casa y ya ellos pues han echado toda su tarde aquí y ahora le vamos a dar la frutita a este gordito que guapo oye Nico que guay Nicolás tú te vas a tomar ahora la frutita y el papi pues estará a punto de llegar y que aproveche y se ponga a estudiar este par de horitas que estamos que le he dejado la casa para el solo Nicolás una foto oye oye está entretenida con la funda del carro está muy bien porque tiene areneros tiene toboganes columpios la zona allí más blandita también con columpios nuevo que han puesto y tiene muchas zonas así para las motitos para las bicis así que nada mira os quería enseñar que tengo por aquí bueno de fondo tengo a Mateito llorando ¿qué te pasa Mateo? ven vente con mamá ven que vamos a cena ven se ha enfadado torreño torreño papá ¿sí? ay vente ven que te voy a enseñar lo que estamos haciendo para cena corre ven que hasta ahora se pone muy tontorron vente ven mira ven gordito ven mira tengo aquí unas empanadillas haciéndose al horno la voy a enseñar oh que está llenado el móvil del humito de gasa del vapor vale las tengo 200 grados calor arriba y abajo y os cuento las he hecho aprovechando las verduritas que os dije que estuve que he estado haciendo con la calabaza o sea perdón con los calabacines y la berenjena lo he puesto en este plato estos son los restos lo he machacado con un tenedor le he puesto una latita de atún escurrida un huevo duro de los que cocí y dejé preparado muy picadito todo y le he añadido tomatito de este que es muy bueno porque solo trae tomate cebolla es que tengo el chiquitín bueno el chiquitín por decir algo porque es que estoy ya que no puedo goler vamos es una fritada de tomate casera y tiene muy buenos ingredientes está muy bien entonces le he añadido un poquito y un pelín del tomate este porque para darle así un más saborcito porque salse fritada de tomate que viene con cebollita y tal no es tan roja roja digamos y le he puesto un poquito también de tomate frito que tiene un poquito de más sabor he rellenado las obleas y las he metido aquí y eso es lo que vamos a frenar hoy eso con una ensaladita a ti que te parece que este hoy se la ha pasado bien en el parque nada más que salga a mirar a los hermanos se la ha pasado muy bien y nada tengo por aquí que tengo que guardar la menestra que la tengo aquí es que no puedo con el niño en brazo enseñaros la tengo aquí que estaba la dejé ahí enfriando esta tarde y lo que voy a hacer es rehogarla con un poquito de cebollita y guardarla en un tape para tenerla también de guarnición para todos estos días para 3-4 días se aguanta bien y para tener ya pues esa guarnición es hecha y nada os quería enseñar para que supierais que así también se pueden hacer como ya tengo en otro vídeo por ahí pero bueno para las que no lo hayáis visto se hacen unos 20 minutillos cuando veáis que están doraditas y no hay necesidad de freírla mirad que calamaritos estoy haciendo a la encebollado calamaritos encebollado que es súper saludable dietético y lo estoy haciendo para acompañarlos con con una rulita en blanco y un poquito de menestra que tengo que hice que deje hecha el domingo antes de ayer para tenerla de guarnición esto es tan sencillo como poner el fondo de la sartén de aceite de oliva cuando esté bien caliente le he añadido dos cebollas picaditas la he rehogado cuando estaba doradita le he puesto las anillas he cortado yo le he pedido a la pescadería cuatro calamares grandotes que eran como unos 800 gramos los he limpiado bien le he cortado las anillas y las patitas las he limpiado y demás y una vez que la cebolla está doradita pues le ponemos le echamos los calamares cuando está a medio de hacer un chorrito de vino blanco un poquito de perejil sal y pimienta negra y dejamos evaporar con tres minutos a fuego fuerte luego bajamos a fuego medio tapamos y dejamos cocinar hasta que veáis que el calamar está ya blanquito blanquito que está bien tiernecito pues nada esto con un arrolito en blanco y unas verduritas buenísimo mira mi bebecito que la acabo de bañar y ponerle su pijamita me faltan ponerle los calcetines son las 7.42 de la tarde y el bebé y este otro bebé están ya bañados el mayor me toca ponerle pijama lavarle carita manita porque hoy dice que no le toca baño porque es una lucha el baño con el mayor entonces hemos negociado días y días y bueno como hoy ha estado en casa a no ser que vayamos a un parque o un cumple o que sea y se ensucie pero como hoy ha hecho mucho frío y hemos estado por la tarde en casa pues no no se ha ensuciado y ahora van a cenar cenarán sobre las 8 y cuarto así le voy a hacer unas acedias a la plancha con unas patatitas que hice al vapor el domingo por la tarde y dejé de guarnición preparada y demás las que os enseñé y se las voy a poner con las ay este me cae con las acedias y le vamos a hacer las rutinas de sueño que le hicimos ayer a los dos mayores porque le fue genial han dormido mucho mejor se quedaron dormidos cada uno en su camita y mientras que le hacíamos las rutinas esas pues el bebé se quedó dormido también a los tres se lo hice o sea bueno se quedaron dormidos se lo hice a los dos mayores pero el bebé también se durmió porque mientras estaba yo contándoles el cuento se me quedó dormido en el pecho el chiquitín entonces a las nueve y media estaban dormidos los tres así que hoy vamos a repetir la rutina no es otra sino que o sea más que bañar los tempranitos sobre las siete o así cuando vengamos cuando llegamos de estar toda la tarde en el parque o toda la tarde jugando si es un día como hoy que ha hecho mucho frío y mal tiempo pues sobre las siete los baños sobre las ocho así cena y lo que hago es que en vez de que se queden abajo hasta que se duerman en el sofá y luego el padre subirlos a sus camas que se volvían a despertar se querían meter en nuestra cama y ya los cinco en la cama de un metro cuarenta era un poco incómodo por decirlo de una manera fina pues lo que he pensado es que digo no esto ya se tiene que arreglar aquí tenemos que descansar porque yo estoy con la espalda bastante fastidia mi marido el pobre se levanta a las cinco y pico de la mañana para el trabajo y no dormía nada y digo mira vamos a intentar otra fórmula que yo me encanta el colecho tal y cual pero es que es verdad que los cinco ahora mismo en la cama que tenemos no cabemos y meter otra cama más en nuestro cuarto no cabe porque tenemos vamos a ponerle ya la cuna vamos a pasar de la mini cuna a la cuna y bueno y porque también Raúl ya sí que duerme gran parte de la noche en su cama y lo que quiero es que termine de afianzar ese hábito y este que tiene dos añitos y medio pues también se acostumbra ya dormir en su camita en el cuarto con el hermano que además están los dos acompañaditos y que salvo algún momento puntual que se vengan a nuestra cama o algo pero que bueno que cojan el hábito ya de dormirse a su hora en su cama no quedarse dormido viendo la tele que los ponía más excitados y luego tenían pesadillas despertares porque aunque nos vean no nos dejamos ver cosas de mayor y demás ni cosas violentas pero la tele los excita las pantallas los excita mucho y me dijo el pediatra que probase a ponerle cero pantallas dos horas antes de acostarlos y es lo que voy a hacer es lo que hice anoche me fue genial no sé si fue la suerte del novato pero vamos a repetir el tema es que cenan sobre las ocho ocho y cuarto se quedan jugando un ratito mientras que el padre y yo cenamos que empezamos a cenar también muy temprano sobre las ocho y media y media nueve menos cuarto cuando ya terminan y sobre las nueve nueve y cuarto me lo subo arriba lo pongo cada uno en su camita le doy un besito de buenas noches y yo me siento al ladito a leerles un cuento uno, dos o tres allí fueron dos eso sí les digo que tienen que tener los ojitos cerrados porque cuando se terminen los cuentos mamá se tiene ya que ella descansa y ellos tienen que estar dormiditos entonces parece que la cosa funcionó cerraron los ojitos ¿verdad? sí y les conté dos cuentos muy bonitos y antes de terminar el segundo cuento estaban caos completamente dormidos los dos pero el bebé que estaba en el pecho encima también se había quedado dormido mientras que yo iba leyendo ¿verdad? que Nicolás se quedó dormidito trata que al final en un cuartillo de hora que estuve se durmieron los tres dejé a Nicolás en su cunita a ellos en su cama y me bajé yo abajo con mi marido y tuvimos ahí una horita porque tampoco nos ha costado mucho más tarde pues me bajaría sobre las 10 menos 20 o así y tuvimos hasta las 11 menos 20 o así que nos tuvimos 11 menos cuarto el tato está abajo y pudimos ya estar ese ratito él estuvo liado con el tema de los estudios que está con unas cosas estudiando yo tuve ese ratito para actualizar temas de YouTube y demás que estos últimos días no había encontrado un hueco en fin que es necesario muy necesario y ellos durmieron mucho más tranquilos y Mateo solo tuvo un despertar que eran ya las 4 y pico de la mañana increíble porque Mateo que es este todavía tiene hasta 5 y 6 despertares es tremendo por más que lo que vayamos le demos agua chupo lo que sea o nos lo traigamos a nuestra cama el padre lo vuelva a llevar a su cama se vuelve a despertar y toda la noche dando viaje y entonces esta madrugada tenía un único despertar a las 4 y pico que empezó a llorar papá porque le está muy empadrado papá papá el papi lo cogió y lo metió en la cama nuestra porque es verdad que ya a las 5 y media le sonaba el alarme y dijo bueno papá una hora que queda que me lo traigo y ya duermo esa hora porque si no sabía que iba a estar otra vez seguramente dando viaje estaba yo dándole pecho a Nicolai por eso no pude levantarme yo y ya está ese despertar y luego todo otro tirón de sueño hasta las 8 menos cuarto que lo desperté para arreglarlo porque hoy teníamos pediatra y demás y tenía que llevar yo al cole a Raúl que ya sabéis que os conté que mi vecina se lo está llevando para no tener que sacar yo los chiquitines y yo luego recojo a los niños pero esta mañana he tenido que ir yo y he ido con mi vecina también que hemos ido en el coche al pediatra me ha acompañado ella hemos estado en Carrefour en fin y eso te ha hecho la tirada de sueño mucho menos Raúl no ha tenido ni un despertar ha dormido toda la noche yo creo si es ahí espérate cariño que estoy contando una cosa y yo creo que ha podido influir estoy casi segura que ha sido el que se duerman sin tele tranquilo en su camita siendo consciente de que se van a dormir tal y cual así que hoy repetiremos la rutina esta y nada os dejo que está por ahí llorando el chico y mi marido se va a desesperar a ver que dices cuéntalo cuéntalo por aquí que me ha hecho muchas gracias ¿cómo te quedan estos calcetines zapatillas? ¿cómo te quedan? bien ¿cómo te quedan? bien ¿y qué has dicho? ¿qué has dicho también? ¿cómo te quedan? bien perfecto perfecto le digo ¿qué tal? ¿cómo te quedan los nuevos calcetines zapatillas? y se quedan perfecto y yo ¿qué está diciendo? perfecto ¿cómo dices tú que te quedan? mira ya quiere ya está cansado ese pupito ¿verdad? pues nada al lío mira le he hecho unas acerías a la plancha que os cuento cómo la hago yo con harina especial para pescado primero a las acerías le pongo un poquito de sal una vez que están limpias y las rebozo en harina especial para pescado y con unas gotitas de aceite muy poquito aceite las hago a fuego medio a la plancha vuelta y vuelta y así quedan crujientitas por fuera y jugosísimas por dentro entonces ahora les quito ya la piel y la espina y se la pongo desmenuzadita que se las voy a acompañar de patatitas hechas al micro como os dije antes mirad el combo como se le dice que le he preparado a mi marido para el trabajo para mañana que él también está decidiendo cuidarse conmigo y comer más saludable y demás y bueno a la izquierda le he puesto patata con boniato que tenía del domingo hecha al microondas como os enseñé en el centro los calamaritos encebollados y a la derecha menestra de verduras y todo lo he regado con la salsita de con la salsita hecha de los calamares que es el agüita el agüita que suelta el calamar la cebollita y el poquito de aceite uy este pequeño que está ya tontito y el poquito aceite que llevaba así que mirad que rico que saludable que opción más buena para llevar a la oficina al trabajo y mirad a mi marido para mí esta noche estoy haciendo una alubina que he comprado en Carrefour y le he puesto una base de cebollita pimiento verde champiñones lo he dejado haciéndose a 200 grados 20 minutos en el horno con el arriba y abajo cuando está llevan ya los pimientitos y eso medio hecho he puesto la alubinita encima y le he puesto le he añadido también las patatas y el boniato que cocí el otro día se lo he echado también por el lado con un poquito de aceite por encima para que se calienten en el horno con el saborcito de la alubina y a la alubina le he puesto sal, pimienta negra perejil pajito y limón y esto va ahora al horno otros 10 minutitos que es lo que tarda en hacerse la alubina a 180 grados 10 minutitos más o menos hasta que se le ponga el ojo el ojo se le tiene que inflar y poner blanco cuando se le ponga inflado y blanco, blanco es que ya está en su punto eso vamos de nada